Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo bien grande hoy lunes, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast, un nuevo segmento aquí en Radio Callejón Urbano. Como dije, agradeciéndoles a todos ustedes sus visitas, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones. En fin, déjese like, por favor, deja ese like. Este es el único canal, honestamente, que tratamos de hacer sobre todas las cosas lo mejor posible en pro de nuestra cultura, en pro de nuestra sociedad, en pro de nuestros hermanos latinos y sobre todo en pro de nuestra música. Conmigo hoy, ya ustedes saben, Jay Mendelsohn, circuito de rap. Y quería, quería abrir básicamente hoy lunes con quizás un tema bastante importante y relevante que no todo el mundo toca ni sabe tocar en redes. Vivimos en una sociedad, sobre todo esta nueva sociedad, o por lo menos lo que se vislumbra aparente y alegadamente como el nuevo siglo, el nuevo mundo, la nueva era, la nueva época, la inteligencia artificial, todo este tipo de vainas, las diferentes generaciones, las nuevas generaciones. Pero hay costumbres, hay situaciones, hay casos que toda la vida han existido. Y a raíz, obviamente, del visual que estuvimos, por lo menos yo, observando y entiendo que Jay también, una situación que se dio en Perú, por ejemplo, con Arcángel, donde se le registra, de manera, por decirlo así, deliberada, no se ve nada malo tampoco, pero hay casos, sin lugar a dudas, en que los artistas, bien sea de género urbano, que representan una voz del pueblo, raperos, o música en general popular, pero bien arraigada a los cimientos de lo que es nuestros barrios, nuestras comunidades más vulnerables, experimentan sin lugar a duda experiencias negativas con autoridades, sobre todo en países que están visitando, sobre todo en países que están visitando y que no necesariamente ellos son oriundos de ese lugar. Y hay varias razones en las cuales esto podría suceder. Podría ir desde la estigmatización cultural. Quizás el contenido controvertible de sus letras. La percepción, obviamente, a la incitación de la violencia. Y también podrían asociarse, obviamente, con ciertas cosas dentro de lo que es la cultura callejera. Pero yo voy a ser bien enfático y bien directo para entonces cederle a Jay y luego yo entonces retomarlo y cerrar, por lo menos con varios de estos puntos que estoy estableciendo. Y es el hecho de que, por mi experiencia en viajes, en lo cual a mí se me ha requisado. Y se nos ha obligado prácticamente a detener nuestra marcha hacia el evento que vamos, hacia el canal de televisión, hacia la promoción que tengamos. En fin, el trabajo que vayamos a hacer a ese país que estamos visitando, sobre todo en nuestra Latinoamérica, sobre todo me ha pasado mucho en Latinoamérica. Es que ningún cuerpo policíaco actúa si no tiene un aval o el permiso de un poder más jerárquico o más alto. En la gran mayoría. Y les voy a hacer una experiencia o les voy a contar una experiencia, porque de hecho Rochi recientemente estuvo en Nicaragua y Nicaragua es un país que yo visito desde los 90. Un país hermoso, un país al cual quiero mucho. Fue de mis primeras experiencias internacionales y de las más grandes y de las más aprovechadoras. Fue visitando Nicaragua, sobre todo Managua, Chinandega. Y es el hecho de que en un momento dado en una gira a nosotros se nos contrató sin nosotros saberlo. Para presentar unos espectáculos por parte de un ente, la persona que estaba detrás dentro de la promoción de nosotros era un ente gubernamental, era una figura política dentro del gobierno de Nicaragua. Y estas cosas hay veces hay que tomarlas muy en serio y sobre todo con mucho cuidado. Porque estos tipos, o sobre todo estas personas, los cuales siempre le agradecemos el hecho de contar con nosotros y contratarnos. Si usted no sabe a qué corresponde esa contratación, puede pasar por ignorante e incluso puede pasar el susto de su vida. Y es el hecho de que al ser un político, los políticos siempre van a tener oposición política. Y obviamente esas oposiciones políticas tienen influencia entre autoridades gubernamentales. Para decirles el cuento largo corto, nosotros fuimos a un emisor en Nicaragua a hacer promoción de nuestra gira en Nicaragua. En ese momento estaba Babycat encendido, estaba Rubén DJ encendido, fuimos allá. Y no bien, nosotros terminamos nuestra entrevista. A los 15 minutos de gracias a Dios salir de esa entrevista, la emisora de radio donde nosotros nos presentamos, le metieron una bomba. Y explotó para el cable. Subieron como dos personas o tres dentro de esa emisora. Guau. Esa es una de las experiencias más horribles, más grandes que yo he tenido. Y obviamente dentro de lo que cuando me refiero a que ninguna autoridad. Tomando de ejemplo un poco ese caso de Arcángel. Coño, qué feo se vio eso. Eso, o sea, esa actuación no corresponde, por decirlo así, al azar. Los artistas se desplazan en carros, por decirlo así, que muchas veces para esta república son de alta gama o son costosos o son lujosos. O sea, blindados muchas veces. Y ellos saben, pero ellos responden a otros intereses. Y muchas veces las personas que llevan a nuestros artistas a hacer espectáculos. Obviamente han sido quizás están ligados o favorecidos de alguna manera o tienen vínculos. No digo que todos, pero en una inmensa mayoría de casos a ciertos entes o ciertos políticos dentro de esos diferentes países. Y muchas veces cuando se les detienen o se les para es para armar, obviamente. Algún tipo de noticia o controversia mediática para afectar o enlodar la producción que está ligada a X o Y político. Y eso pasa. Esas cosas son lamentables, pero suceden. Como de igual manera también podríamos decir o podríamos pensar, como dicen ellos, amparados. Estos grandes andamiajes gubernamentales. Obviamente las letras de rap, por contener referencia a violencia y a críticas y a las autoridades, pues no son bien vistas muchas veces en estos países. Por hacer referencias metafóricas o artísticas y pueden ser malinterpretadas por estas autoridades como una incitación real a la violencia. Pues obviamente a lo que conlleva o podría conllevar el amparar o darle excusa a un escrutinio o de alguna manera alguna represión contra los artistas. Pero quiero que Jay básicamente porque Jay se encuentra en República Dominicana y en República Dominicana suceden muchas cosas. A mí me sucedieron muchísimas cosas y me han sucedido cosas en República Dominicana. No, por lo cual. Voy a dejarme amar a mi hermosa República Dominicana jamás. Por encima de todo yo, pero nosotros hemos tenido que soltar cuartos porque los guardias saben quiénes son los que van ahí. Y en muchas de las ocasiones todos estos policías han parado obviamente en ese escrutinio, en quizás tratar de hacer una labor social y su trabajo. Como se le dijo en ese momento a Arcángel, que pues Arcángel eventualmente luego en el concierto los agradeció y le dijo ellos están haciendo su trabajo. Pero dentro de hacer su trabajo también es pillar la moña. Es muchas veces tratar obviamente de como saben que estos artistas se mueven con grandes cantidades de dinero. Pues obviamente soltarles su moña a estos guardias, pues ellos hacer sí que los locos conseguir la moña y para dejarlos en su marcha y dejarlos tranquilos. O sea, esa es la cuota del día, como decimos nosotros en en el bajo mundo, ¿no? Así mismo es. Quieron su cuota. Explícanos un poco, oye, tú que estás en República Dominicana y que también sucede esto de vez en cuando bastante, bastante, cuando no tenemos un control y un orden por parte del gobierno. Jerárquico y honestamente muchas veces la policía, sea militar, militarizada o estatal, hace de las suyas y hace lo que le da la gana. En República Dominicana, lamentablemente, ese tipo de requisas son parte del día a día del dominicano. No solo de le pasa a artistas de renombre, sino le pasa comúnmente a ciudadanos comunes y corrientes donde usted sale de su trabajo y de un momento a otro tú ves que la policía lo está parando. Eso es parte del diario vivir. Cualquier joven. Exactamente, eso es parte del diario vivir de la República Dominicana y no lo decimos con saña ni con querer empañar el turismo de la República Dominicana ni nada de eso. O sea, lo estamos diciendo porque es una realidad social donde cualquier ciudadano puede ser parado por la policía en cualquier momento, bajo cualquier excusa. Al final, al final, al final el objetivo principal es conseguir algo de chavo de alguno de otra manera y el ciudadano que que no tiene nada que ver, o sea, que no tiene ningún tipo de problema con la ley. Muchas veces, muchas veces, por no quiere perder el tiempo, va a soltar su dinero para que lo suelten rápido. Ahora, esas imágenes sobre las requisas de Arcángel, no es que esté mal, pero yo entiendo que la forma como tan violenta, sabiendo que un artista internacional son turistas. Yo entiendo que hubo algún tipo de motivo, quizá, quizá, como usted dice, quien lo llevaba a ese país tiene algún contrario en el gobierno. Pasa muchísimas cosas y además de dónde salió esa cámara tan de repente así, porque eso también me trae a suspicacia, porque eso no se da así. Y qué fortuito, ¿me entiendes? En caso de que las autoridades no sepan que él y lo están parando para requisarlo, ¿de dónde iba a aparecer una cámara? O sea, y tan tan bien ubicada para enfocarlo a él. Eso es como un motivo de quererle cómo hacerle daño a Arcángel o a la actividad que se iba a realizar en ese momento. De cierta manera, sí. Yo te podría decir que sí, de cierta manera no. Muchas veces, y eso me ha pasado a mí, en situaciones donde obviamente nos detienen o nos han detenido, desde que los teléfonos tienen cámara o nosotros con los artistas cargamos con cámara, automáticamente empieza el requisamiento o el allanamiento. Aparece un gracioso grabando. No, 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 nosotros mismos. Nosotros mismos prendemos la cámara. Ok, ok. Prendemos la cámara porque obviamente y sobre todo los micrófonos de la cámara por el hecho de que para tratar de evitar las extorsiones. O sea, nosotros, nosotros también, obviamente, como un mecanismo de defensa, se utilizan la cámara y los micrófonos en ese momento. Está todo grabado, está todo documentado en video, lo vamos a dar a una un canal de televisión o lo vamos a liquear entre en las redes sociales, como se hace hoy en día. O nos vamos en un directo, en un en vivo y obviamente grabamos todo para que la gente tenga sobre todo constancia de qué es lo que está pasando. De qué fue lo que pasó en ese momento, pero también hay un componente que da mucha pena. O sea, todavía en Latinoamérica se sigue juzgando al ciudadano por su forma de vestir y si tiene un arete. A mí me paró la policía en estos días, yo que uso un arete, mire, yo tengo un arete hace mucho tiempo. A mí me pararon por eso. Digo, mire, usted viejito, ¿y ese arete? Digo, oh, por eso oreje mía. Y tres horas conmigo parado ahí, tuve que soltar la pasta para que me suelten en banda porque ya empezando y que Radio Patrulla lo vamos a llevar a amanecer. Digo, no, yo no voy a amanecer, no. Cuidado. Tuve que soltar un menudo rápido porque si no me iban a hacer un lío. Pero lastimosamente eso es lo que se llama asociación con la cultura callejera. Claro, entonces, pero que hay un componente que se juzga mucho el estilo. Si tú tienes un polo, un tichel ancho que diga cualquier cosa, un Bob Marley. Aquí hay mucha gente que se han trancado por tener a Bob Marley como cara en su pecho y hoja de marihuana y ese tipo de cosas. Aquí todavía hay cierta intolerancia a la cultura urbana. Hay gente que se da en todos lados, en toda Latinoamérica, no te creas, incluso en Puerto Rico. No, es que eso es Latinoamérica completo porque yo sé que quienes han trabajado como parte de los equipos de trabajo de los altistas saben lo que yo estoy hablando. Pero hay un componente más también. Hay dos tipos de componentes. Un componente político que puede ser que quien esté llevando a la altista tenga un contrario y quiera hacerle la vida imposible o quiere que se debarate la actividad. Cualquier vaina, echarle un pelo al zancocho, como se dice aquí en República Dominicana, una pata de jabón, tal componente visual, o sea, a nivel de vestimenta, que si la vestimenta no le agrada mucho a una gente, la apariencia que usted tiene fácilmente lo trancan también. Y eso se da en todos los lados de Latinoamérica. Eso todavía en el siglo XXI la gente son detenidos por su apariencia física, que es una pena que esté pasando ese tipo de cosas todavía a esta altura de juego. Eso, eso, mira, por ejemplo, eso es lo que yo he denominado dentro de todos, como les dije, como como la, por ejemplo, la, lo que es la estigmatización cultural. Que obviamente por el hecho de tu apariencia, como tú te ves, lo que tú representas, llama obviamente al escrutinio de las supuestas autoridades porque crean un perfil o por lo menos un estereotipo sobre cómo tú te estás vistiendo y estás vistiendo aparente y alegadamente como si fueras un delincuente. Y obviamente tenemos la percepción de la incitación a la violencia, obviamente porque es una figura conocida, una persona que sabemos lo que canta, que no necesariamente está hablando, pues por decirlo de alguna manera, del evangelio o está hablando de los felices que somos en nuestro país. No, no, sino que sus letras obviamente apelan a referencias a la violencia y a la crítica hacia las autoridades en muchas de las ocasiones. Hay un componente también de envidia, maestro, porque muchas veces se da que cuando el artista se pega alrededor de su en su entorno, donde vive, en el barrio, empiezan los comentarios, porque de una vez que un artista se pega y consigue dos pesos, ya empiezan los vecinos y eso y eso va a ser de canciones. Bueno, eso tiene que estar vendiendo drogas cuando viene a ver y empieza empieza la vaina y se le tira a la policía, a la artista en cualquier momento, porque la gente empieza a joder y hablar y los policías oyen donde quiera. Hay policía con oído, boca y ojo donde quiera. Ahí está lo que llamamos la asociación con la cultura callejera, que obviamente muchos urbanos y raperos provienen de entornos urbanos que son pues obviamente los más humildes, donde pueden tener conexiones porque o estudiaron o se criaron o los ven todos los días con gente de la cultura callejera del bajo mundo. Y esto puede llevar obviamente a una mayor atención de las autoridades, pero todo esto es como digo, en la gran mayoría de los casos, cuando el artista está visitando, que el artista no tiene ningún vínculo directo, no es casi por política que hacen eso. Es por lo regular, por política, por tratar de mandar un mensaje. Y lo más importante dentro de todo esto es destacar que obviamente no necesariamente todo el tiempo sucede. Hay que ser justos en eso. No todos los artistas urbanos o raperos han tenido este tipo de experiencias negativas con las autoridades en diferentes países que visitan, pero hay una inmensa mayoría que sí. Y muchos de ellos obviamente pueden desarrollar carreras exitosas sin enfrentar este tipo de persecución, pero hay otros que con sus carreras exitosas la enfrentan a diario. Sin embargo, también obviamente, y es cierto, hay casos en los que algunos artistas han sido objetos de acosos, de represión por parte de autoridades, de extorsiones. Y obviamente todo esto ha sido por los factores que les he dado anteriormente, tanto la asociación cultural con la calle, la percepción de la incitación a la violencia en sus letras. Pero todo esto son excusas al final del día. Su contenido controvertible, la estigmatización cultural de su apariencia, cómo se ve. Al final es o de la paciencia. Al final, al final todas estas autoridades obviamente representan y responden a lo que el bien llamado de aquel legendario grupo N.W.A. hizo en su canción en los 90, donde básicamente, pues ya ustedes saben, le dijo de manera muy elocuente a las autoridades en los Estados Unidos. Porque eso se da todavía aquí en los Estados Unidos también, no se crean que es de la... Dentro de su concierto, con algo de ironía, cargado con algo de ironía, pero obviamente tampoco ya la vida, Arcángel. Es un tigre, es un tigre, está aprobado ya, Arcángel. Es un tigre en ese aspecto. No va a poner huevo en un país ajeno, diga andando con vaina en los bolsillos. Cuando salimos del país, obviamente, ya tú sabes, los cogemos y los desgranamos, los desbaratamos. Mientras estemos allí, estamos bien de políticos también, estamos jugando el juego a la política. Y estamos hablando de la diplomacia. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué creen? ¿Está bien? ¿Está mal? Déjame tu comentario. Regálanos tú un like. Bonito lunes a todos. Que el Señor me los cuide. Bonita semana. Y empezamos. Ya ustedes saben, hay mil cosas en las redes y mil problemas en las redes. Y lo más triste de todo es que hay buena música. Estamos haciendo buena música, sobre todo en el rap hay muchísima buena música. Pero se nos está yendo, obviamente, las cosas, y lo digo honestamente, fuera de control. Las redes están viciadas y están sencillamente dándonos un alto contenido estresante. Que tengan un bonito día, buen comienzo de semana. Se me cuida, mis hijos. Recuerda, como siempre te digo. Masacre ese botón. Masacre esa campana. Para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Jay Mendelsohn, Circuito del Rap, Low Q. Bonito día a todos.